Los representativos infantiles del equipo olímpico de charrería del Distrito Federal se preparan intensamente para su participación en la Olimpiada Nacional 2015 que se llevará a cabo en Nuevo León los próximos 30 y 31 de mayo. Así pues, las categorías A y B de la selección de charrería del Distrito Federal están integradas por ocho niñas en cada equipo, como lo establece el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Porque van de Chihuahua, de Nuevo León, de Chiapas, del Distrito Federal, del Estado de México, de Puebla, de los diferentes estados, esos son los estados que van a competir. Es la primera vez que se compite, esta es una prueba, es como un piloto, pero finalmente va a haber una premiación, va a haber una premiación en base a nuestro reglamento y además va a haber otra premiación que son al mejor abanico, o sea, que son los ejercicios que las escáramosas hacen. La meta de estas elecciones es conquistar el mayor número de preseas en las diferentes competencias con las que cuenta esta disciplina en la Justa Deportiva Nacional. Tenemos un reglamento obligatorio en donde tenemos 12 ejercicios obligatorios en donde hay, lo que ya te había yo comentado, escaleras, giros, coladeras, agrupaciones y hay infracciones, nos infraccionan las distancias, los trotes, el no girar parejito, los destiempos, o sea, esas son todas las infracciones y el reglamento está conjuntado con tiempo, arreos, que son todo con lo que vestimos el caballo, el vestuario y los ejercicios. La Olimpiada Nacional es el evento deportivo en categorías infantil y juvenil más importante en el país. Desde el 24 de abril pasado y hasta el 5 de junio de este 2015, se está efectuando en Nuevo León con más de 40 disciplinas. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.